Se dice que Dolly Parton, conocida por su música y su personalidad burbujeante, ha tenido una larga disputa con una famosa. A pesar de su brillante imagen pública, Dolly también ha tenido que lidiar con algunas emociones intensas. Y a sus 78 años, Dolly Parton ha admitido por fin cuánto se odia a sí misma. ¿Qué ocurre a puerta cerrada? Este vídeo te lo responderá todo. Míralo. ¿Te gusta este personaje? Si es así, comenta uno más abajo. Antes de explorar las revelaciones anteriores, echemos un vistazo a la vida de Dolly antes de ser famosa, para tener una visión lo más completa posible de ella. La vida antes de la fama. Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946, en el condado de Sevier, Tennessee, en una familia de medios modestos. Creció en una cabaña de una sola habitación cerca del río Little Pigeon, en las Great Smoky Mountains. Cuarta de los doce hijos de Robert Lee Parton y A.B. Lee, Caroline Owens, Dolly creció en la pobreza, con su familia pasando apuros económicos. Robert Lee era un granjero y obrero de la construcción que trabajaba duro para mantener a su familia. A pesar de no disponer de comodidades modernas como fontanería o electricidad, la familia Parton perseveró ante las dificultades. En su pequeño y humilde hogar, la música se convirtió en una parte importante de sus vidas. La madre de Dolly, A.B. Lee, tenía una hermosa voz para cantar y a menudo le enseñaba himnos y canciones tradicionales. Fue aquí donde la base musical de Dolly empezó a tomar forma. Desde muy pequeña mostró una gran pasión por la música y actuaba regularmente en la iglesia. A los seis años ya cantaba en público, y esa pasión no dejó de crecer. En 1952, cuando Dolly tenía unos seis años, empezó Ana a aprender a tocar la guitarra, al principio con una guitarra hecha a mano. Entonces, su tío, Bill Owens, un músico local, reconoció su talento oculto y le regaló una guitarra auténtica cuando tenía ocho años. Este fue un punto de inflexión importante en su vida, que inició su camino para dedicarse profesionalmente a la música. Aunque su familia tenía dificultades económicas, apoyó incondicionalmente a Dolly en el desarrollo de su talento y sus sueños. Su infancia en los apalaches influyó profundamente en su forma de entender la música, a partir de la cual desarrolló un estilo único e individual. Las historias y melodías de su infancia se convirtieron en su inspiración, y Dolly las transformó en canciones llenas de emoción y vitalidad. Aunque creció en la pobreza, eso no desanimó a Dolly, sino que la motivó. Su determinación no sólo de alcanzar el éxito, sino también de proporcionar una vida mejor a su familia, se convirtió en una fuerza motriz a lo largo de su vida y su carrera musical. La trayectoria musical de Dolly Parton comenzó a una edad impresionantemente temprana. ¿Le supuso alguna dificultad empezar su carrera a una edad temprana? ¿Y cómo la superó para brillar? Sigamos. Los comienzos de su carrera En 1955, Dolly Parton empezó su carrera actuando en programas locales de radio y televisión en el este de Tennessee, sobre todo en el Cash Walker Show. Fue a través de estas apariciones cuando empezó a llamar la atención con su característica voz y su prometedor talento interpretativo. Tras graduarse en el instituto en 1964, Dolly tomó una decisión audaz. Trasladarse a Nashville, conocida como la capital de la música country, para perseguir sus sueños musicales. Sin embargo, como muchos jóvenes artistas, sus primeros pasos no fueron fáciles. Dolly se enfrentaba a una feroz competencia en la industria musical, y sus posibilidades de éxito parecían escasas al principio. A pesar de sus dificultades para establecerse, su talento como compositora fue rápidamente reconocido cuando llamó la atención de Combine Publishing. Gracias a sus dotes como compositora, Dolly empezó a escribir éxitos para otros artistas. Uno de sus primeros éxitos fue la canción Put It Off Until Tomorrow, interpretada por Bill Phillips, que se convirtió en un gran éxito. El éxito de la canción les valió a Dolly y a su tío, Bill Owens, premios BMI, confirmando el potencial de Dolly como compositora. En 1965, Dolly firmó su primer contrato discográfico con Monument Records. Al principio, la discográfica intentó posicionarla como artista pop. Sin embargo, sus primeros sencillos, publicados en el género pop, no causaron sensación ni lograron éxito comercial. Tras darse cuenta de que el verdadero atractivo de Dolly residía en la música country, Monument Records cambió su estrategia de marketing y decidió centrarse en sus habilidades en ese género. La gran oportunidad llegó en 1966 con el lanzamiento del primer sencillo country de Dolly, Dump Blonde. La canción se convirtió rápidamente en un gran éxito, alcanzando el número 24 en las listas country de Billboard. Aunque el título pueda parecer irónico, la letra transmite el mensaje de que no hay que subestimar a Dolly simplemente por su aspecto. Un hito importante en la carrera de Dolly se produjo en 1967, cuando se unió al Porter Wagoner Show. ¿Qué hizo aquí? ¿A dónde llevó a Dolly este hito? Veamos cómo demostró su talento y se hizo famosa. Un hito en mi carrera. Porter Wagoner, una destacada estrella de la música country de la época, pronto vio un gran potencial en Dolly Parton y la invitó a aparecer en su programa de televisión. Esto supuso un importante punto de inflexión en la carrera de Dolly, que la ayudó a llegar a una gran audiencia de música country en todo Estados Unidos. Bajo la dirección de Wagoner, Dolly firmó un contrato con RCA Victor Records, y Wagoner actuó como productor en sus grabaciones. Su primer sencillo, The Last Thing on My Mind, se publicó en octubre de 1967 y se colocó rápidamente entre los diez primeros de las listas de música country. En 1968 publicaron su primer álbum en colaboración, Just Between You and Me, que alcanzó un considerable éxito comercial situándose en el número ocho de la lista Billboard Top Country Albums. La combinación de sus voces y estilos de interpretación cautivó al público, convirtiendo a Dolly en una estrella emergente de la música country. Gracias a su colaboración con Wagoner, el nombre de Dolly se hizo cada vez más conocido. Sin embargo, mientras prosperaba su colaboración con Porter Wagoner, Dolly también anhelaba desarrollar su carrera en solitario. Lanzó su primer álbum en solitario para RCA en 1968, Just Because I'm a Woman. Aunque este álbum no alcanzó el mismo éxito que sus duetos con Wagoner, marcó un hito importante en su carrera. La canción Just Because I'm a Woman hablaba de la doble moral a la que se enfrentaban las mujeres, y a través de ella, Dolly no sólo afirmaba su talento musical, sino que también mostraba su audacia al atreverse a abordar temas sociales a través de sus letras. Hacia 1969, Dolly Parton tomó importantes decisiones que darían forma a su futura trayectoria artística, abriendo un nuevo capítulo en su carrera y manteniendo su colaboración con Wagoner al tiempo que emprendía una prometedora carrera en solitario. Tras siete años en The Porter Wagoner Show, decidió abandonar el programa para emprender una carrera en solitario. ¿Fue una decisión acertada? ¿Hubo alguna dificultad en su camino en solitario? Sigamos su viaje para construir su carrera en solitario. Carrera en solitario Aunque el paso no estuvo exento de dificultades, Dolly se mantuvo firme en su objetivo de demostrar que era capaz de sobresalir de la sombra proyectada por su mentor, Porter Wagoner. La canción Just Because I'm a Woman, que lanzó en 1968, era una clara declaración de su independencia y seguridad en sí misma, y fue la melodía que anunció su marcha del grupo. Dolly siguió componiendo canciones que calaban hondo en los oyentes, y su estilo empezó a despuntar cuando empezó a actuar en solitario. Jolene, publicada en 1973, se considera uno de sus sencillos más memorables. Gracias a su inquietante melodía y su vívida historia, la canción conquistó de inmediato los corazones de los oyentes, y se convirtió en un clásico de su repertorio. La reputación de Dolly Parton, como narradora con talento y voz potente, se consolidó cuando Jolene alcanzó la cima de las listas de country, y se convirtió en la canción más popular de todos los tiempos. Como despedida de Porter Wagoner, Dolly compuso y grabó la canción I will always love you, en el año 1974. Esta canción alcanzó la cima de las listas de country, y se convirtió en un fenómeno mundial, cuando Whitney Houston la cantó en 1992, convirtiéndola en un gran éxito. Fue entonces cuando Dolly se convirtió en una superestrella, y logró aún más éxito con canciones como Love is Like a Butterfly y The Bargain Store, que consolidaron aún más su posición como figura prominente en el campo de la música country. A mediados de la década de 1970, Dolly Parton ya había consolidado su posición como superestrella de la música country en la industria. A pesar de ello, no estaba dispuesta a dormirse en los laureles. 1976 fue el año en que empezó a aventurarse en territorios musicales inexplorados, para llegar a un público más amplio. Para una cantante country de la época, este periodo de su carrera se caracterizó por un esfuerzo decidido por adentrarse en la música pop. Este paso fue a la vez atrevido y arriesgado para ella, ya que lo hizo intencionadamente. Su álbum Here You Come Again, publicado en 1977, fue un momento crucial en su carrera. El número 3 de las listas de éxitos pop y el número 1 de las listas de álbumes country fueron alcanzados por la canción que da título al álbum, que se convirtió en un gran éxito. Aparecía con regularidad en programas de entrevistas y variedades y era capaz de cautivar al público con su chispeante ingenio y su magnética personalidad. En 1976 estrenó su propio programa de variedades, llamado Dolly, que duró un año entero. A través de este programa pudo demostrar que sus habilidades iban más allá del canto, lo que le granjeó el cariño de sus seguidores y amplió su audiencia. El éxito de los esfuerzos de Dolly fue reconocido por toda la industria. Sus logros fueron reconocidos con multitud de galardones, entre ellos varios premios de la Asociación de Música Country, CMA. Como reconocimiento a su contribución a la música country, la Asociación de Música Country le concedió el título de Artista del Año en 1978. Este periodo de su carrera estuvo marcado tanto por el éxito comercial como por el reconocimiento de la crítica, ya que continuó superando los límites y desafiando las expectativas. En la década de 1980, Dolly Parton dio un nuevo y audaz paso en su carrera al aventurarse en el mundo de la interpretación. ¿Le traerá suerte? Veámoslo. Entrar en el mundo de la interpretación. Debutó en la industria del cine en 1980 con la comedia 9 to 5. Apareció en la película junto a Jane Foster, que la había visto en el cine. Apareció en la película junto a Jane Fonda y Lily Tomlin. La película no solo fue un éxito económico, sino que la actuación de Dolly recibió muchos comentarios positivos. Su carisma inherente y su sentido del humor la hicieron destacar entre los demás miembros del reparto. Además de su trabajo como actriz, Dolly también contribuyó a la popularidad de la película cantando la canción principal 9 to 5. Esta canción se convirtió en uno de sus mayores éxitos, llegando al número uno de la lista Billboard Hot 100 y encabezando las listas country cuando se estrenó. Esta canción se convirtió en un himno para las mujeres trabajadoras por su música pegadiza y su letra contundente, que resonó en un gran número de personas. La actuación demostró la capacidad de Dolly para conectar con una gran multitud y reafirmó su posición como artista capaz de interpretar una gran variedad de estilos. A raíz del éxito de la película 9 to 5, Dolly empezó a investigar perspectivas dentro de la industria cinematográfica. Sus dotes como actriz y cantante volvieron a ponerse de manifiesto en la comedia musical The Best Little Whorehouse in Texas, que protagonizó en 1982, una de las canciones de más éxito de Dolly, Heart Candy Christmas, se utilizó en la película y alcanzó un gran éxito. Con sus actuaciones en estas películas, Dolly demostró su capacidad para alternar con fluidez entre muchos tipos de entretenimiento. Paralelamente a su carrera como actriz, Dolly mantuvo una formidable carrera musical. ¿Cuál es el éxito de su carrera musical hasta la fecha? ¿Tiene alguna de sus canciones favoritas? Prolífica carrera musical. En 1981 publicó un álbum de gran éxito comercial, 9 to 5 and Odd Jobs. El disco fue un éxito financiero. Demostró su diversidad musical y su deseo de experimentar con una variedad de géneros, con la combinación de country, pop y rock del álbum. Durante este periodo de su carrera, lanzó un flujo constante de álbumes y sencillos que tuvieron éxito comercial, lo que consolidó aún más su posición como figura destacada del mundo del espectáculo. Éxito continuado. En el popular dúo Islands in the Stream, publicado en 1983, Dolly Parton colaboró con Kenny Rogers. La canción, creada por los Bee Gees, alcanzó rápidamente los primeros puestos de las listas de country y pop, demostrando el gran atractivo de Dolly. Su CD, titulado The Great Pretender, se publicó en 1984. Se trataba de una colección de grandes versiones de los años 50 y 60, que presentaba su nueva visión de los viejos clásicos. Al año siguiente, Dolly y Kenny volvieron a juntarse para crear Real Love, otro dúo de éxito. Sin embargo, el álbum trío, que publicó en 1987 en colaboración con Emilu Harris y Linda Ronstadt, fue el que realmente destacó. Fue un hito en la historia de la música country y fue aclamado por las armonías y la química que existía entre los tres miembros del trío. El álbum fue certificado disco de platino y recibió un Grammy. Hacia el final de la década de 1980, Dolly volvió a sus raíces country con el lanzamiento de su álbum White Limousine en 1989. El álbum fue un éxito de crítica y público. Casi al mismo tiempo, creó Dollywood en Tennessee, un parque temático que celebraba la cultura de los apalaches y se convirtió rápidamente en una atracción popular a pesar de su corta existencia. En su álbum Eagle When She Flies, publicado en 1991, Dolly incluyó clásicos como Rocking Years with Ricky Van Shelton. Dolly, su programa de variedades, también se emitió de 1987 a 1988 y fue entonces cuando demostró sus dotes para el canto y la diversión. Dolly tuvo una época muy ajetreada a principios de los 90. Slow Dancing with the Moon fue su álbum de debut que se publicó en 1993 y contó con colaboraciones de artistas como Mary Chapin Carpenter y Tanya Tucker. El CD fue muy bien acogido, lo que demuestra la extraordinaria capacidad de Dolly para trabajar con otros. Su CD en directo, titulado Heart Songs, Live from Home, se publicó en 1994 e incluía una actuación en Dollywood que le permitió demostrar su atractivo en directo. A continuación, regresó a la música country convencional con el lanzamiento de Something Special en 1995. En 1996, publicó Treasures, un álbum compuesto por sus canciones favoritas interpretadas en acústico. Dolly Parton celebró su herencia bluegrass con el lanzamiento de The Grass Is Blue en 1999. Este álbum recibió elogios generalizados de la crítica musical y fue galardonado con el título de Álbum del Año por la Asociación Internacional de Música Bluegrass. Su carrera alcanzó un punto de inflexión crítico con la publicación de este álbum que la vio regresar a la música de los apalaches que siempre había apreciado y le aportó nuevos seguidores. Tras este éxito, Dolly continuó su exploración del bluegrass con el álbum Little Sparrow, publicado en 2001. El álbum presenta una combinación de sonidos bluegrass clásicos y actuales. El álbum fue muy bien recibido y los críticos apreciaron su voz y la sinceridad de la música. Dolly profundizó en sus orígenes musicales, lo que hizo que el disco recibiera críticas positivas. Hallows and Horns fue el álbum debut de Dolly Parton, que se publicó en 2002. El álbum presentaba una variedad de estilos musicales, como bluegrass, country y otros géneros. Un tema que destacó fue su interpretación bluegrass de Stairway to Heaven de Led Zeppelin, que ejemplificaba su estilo musical atrevido e impredecible. En esta época, Dolly fue galardonada por sus composiciones con el ingreso en el Songwriters Hall of Fame en 2001. Este acontecimiento sirvió para consolidar aún más su posición como figura importante en el mundo de la música. Gracias a una serie de colaboraciones y apariciones en televisión, la carrera de Dolly floreció a principios de la década de 2000. El CD For God and Country, que publicó en 2003, era una colección patriótica que incluía composiciones suyas, además de canciones tradicionales americanas. Demostró su firme compromiso con su herencia. Gracias a sus colaboraciones con un amplio abanico de músicos, se convirtió en un icono de la industria musical. Sus apariciones en televisión contribuyeron a mantener a Dolly en el punto de mira del público y dieron a conocer su música a nuevas audiencias. Actuó en diversos programas de entrevistas y especiales, en los que hablaba de su filosofía de vida y su trabajo, lo que contribuyó a aumentar su reputación de celebridad simpática y accesible. Cuando se acercaba la mitad de la década de 2000, Dolly procedió a investigar nuevas vías en la industria musical y el mundo comercial. Con la publicación de Those Were The Days en 2006, demostró su entusiasmo por la música de las décadas de 1960 y 1970, dando su toque personal a legendarias canciones favoritas. El álbum era una colección de versiones de canciones de las décadas mencionadas. Cuando el parque temático de Dolly en Tennessee, Dollywood se convirtió en una gran atracción turística. Quedó claro que la cantante sabía mucho de negocios. El hecho de que participara activamente en las operaciones de la empresa e hiciera frecuentes apariciones públicas le ayudó a ganarse el corazón de sus seguidores y ejemplificó su espíritu emprendedor. Dolly Parton regresó a la música country en 2008 con el lanzamiento de Backwoods Barbie, su primer álbum en más de una década. En la lista Billboard Top Country Albums, el álbum que incluye tanto composiciones originales como versiones de canciones, debutó en el puesto número 2. Recibió elogios tanto de los fans como de la crítica, demostrando su habilidad para combinar la música country clásica con su estilo distintivo. 9 to 5 The Musical basado en la película estrenada en 1980, debutó en Broadway en 2009. Gracias a que escribió toda la música y la letra, fue nominada a varios premios Tony, incluido el de Mejor Banda Sonora Original. Gracias a sus logros, sus habilidades como letrista y compositora salieron a la luz, lo que aumentó su repercusión en la industria del entretenimiento. Dolly Parton realizó una larga gira durante este periodo, actuando ante públicos de todo el mundo que agotaron las entradas. Sus conciertos, en los que combinaba canciones antiguas y material nuevo, le permitían relacionarse con su público a nivel personal, compartiendo anécdotas y reflexiones sobre su vida y su carrera. Sus conciertos rebosaban calidez y encanto. Además de su carrera musical, Dolly Parton se ha dedicado a la filantropía, con especial énfasis en la alfabetización y la ayuda en catástrofes. Su biblioteca de la imaginación, que proporciona libros gratuitos a niños desde su nacimiento hasta los cinco años, se amplió a varios países fuera de Estados Unidos gracias a sus esfuerzos. Estaba claro que sentía devoción por la escuela y la lectura, como demuestran sus esfuerzos. Además, Dolly contribuyó sustancialmente a la ayuda en caso de catástrofe, ayudando en zonas afectadas por graves calamidades. Su pasión por crear una buena influencia quedó demostrada en las actividades filantrópicas que realizó. Better Day fue el álbum de Dolly Parton que salió a la venta en 2011 y presentaba una combinación de música country tradicional y contemporánea. Su excelente voz aparecía en este álbum, que alcanzó el número 51 en el Billboard 200 y el número 9 en la UK Albums Chart, que fue su posición más alta en el Reino Unido en ese momento. A pesar de recibir críticas mixtas, fue un éxito. Dolly Parton lanzó Blue Smoke en 2014, un álbum que tenía partes de bluegrass, country y música gospel. El álbum era una celebración de su herencia musical. Debutó en la lista Billboard 200 en el puesto número 6 y alcanzó la cima de la lista Billboard Top Country Albums Chart. Sus actuaciones fueron aclamadas por su alto nivel de energía y su apasionada narrativa, lo que contribuyó al éxito de la gira Blue Smoke World Tour. En el álbum Pure and Simple, publicado en 2016, se incluyó una producción más sencilla que mostraba la voz y la composición de Dolly. El álbum incluía Canciones de Amor. Según la lista Billboard 200, debutó en el puesto número 11 y encabezó la lista Top Country Albums Chart. Su Pure and Simple Tour, que fue su mayor gira en Norteamérica en más de 25 años, tuvo el efecto de restablecer su conexión con los fans de todo el continente. Durante este periodo se produjo una secuela de Dolly Parton's Coat of Many Colors, Dolly Parton's Christmas, Of Many Colors Circle of Love. Dolly Parton también progresó notablemente en los ámbitos de la televisión y el cine durante este periodo. El público respondió bien a estas películas, que se basaban en su infancia y demostraban sus habilidades narrativas más allá del ámbito de la música. Holly Dolly lanzó su tercer álbum navideño, titulado A Holly Dolly Christmas, en el año 2020. El álbum incluía duetos con cantantes como Michael Bublé y Willie Nelson en varios momentos. El hecho de que alcanzara la posición más alta en la lista Top Country Albums Chart y debutara en el número 16 de la lista, Billboard 200, demuestra su continua flexibilidad y amplia popularidad. El hecho de que Dolly Parton's Christmas in the Square, su especial navideño, recibiera un Emmy en 2021, demuestra que sigue ejerciendo un impacto significativo en la industria del entretenimiento. Además, dijo que trabajaría con el autor James Patterson en la novela Run, Rose, Run, que iría acompañada de una banda sonora que se publicaría en 2022. Se trataría de una combinación de música y texto. El ingreso de Dolly Parton en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022 rindió homenaje a su influencia más allá de la música country. Sus credenciales rockeras se vieron reforzadas con la publicación de Rockstar en 2023, que incluía colaboraciones con superestrellas del rock como Paul McCartney y Stevie Nicks. El álbum fue elogiado por su audaz combinación de rock y música country, que obtuvo excelentes críticas. Vinyl Me Parton fue un servicio de suscripción que Dolly Parton puso en marcha en 2023 en colaboración con Vinyl Me Please. El servicio reeditaba gran música de su repertorio en reediciones en vinilo. Esto incluye álbumes que se consideran hitos como Jolene, Nine to Five y Odd Jobs. Estos álbumes permitieron a otras generaciones escuchar su música en su estilo original, poniendo así de relieve su legado. Linda Ronstadt es el tema de la supuesta enemistad. ¿Era cierto que la detestaba? La creación del trío Trío es el nombre del álbum que publicaron en 1987 Dolly Parton, Linda Ronstadt y Emilu Harris en un esfuerzo conjunto. Sus habilidades se unieron en el disco que fue recibido con elogios por parte de la crítica. Aunque la idea de trabajar juntas surgió en los años 70, sus agendas no coincidieron hasta 1986. El nombre Trío se eligió como homenaje al Kingston Trío. Un conocido trío de folk revival que existió a finales de los años 50. Después de pasar muchos años experimentando con un estilo orientado al pop, Dolly Parton volvió por fin a sus orígenes musicales con este álbum. La grabación entraña dificultades. El proceso de grabación del primer álbum no estuvo exento de dificultades, pero esas dificultades no fueron nada comparadas con las que tuvieron con su segunda colaboración. Especialmente entre Dolly Parton y Nora Ronstadt se produjeron fricciones por problemas de agenda y desacuerdos musicales. George Massenburg, el productor, declaró que las reuniones estaban dominadas por las participantes femeninas. Este fue el récord de las féminas. Se trata de tres mujeres que han asumido un gran control sobre sus vidas y sus carreras y se niegan a aceptar las nociones convencionales que se han tenido sobre su posición en el mundo y en el mundo de la música. Consiguieron consolidar su éxito como grupo colaborativo alcanzando el estatus de multiplatino y ganando un Grammy con su álbum de debut, a pesar de los obstáculos a los que se enfrentaron. Cuando empezaron a trabajar en su segundo álbum, los problemas se intensificaron. ¿Qué pasó entre ellos? No hace falta adivinar más. La respuesta está aquí. Retrasos y desacuerdos. Emilu Harris ha dicho que ponerse en contacto con Dolly Parton para trabajar en su próximo álbum fue todo un reto. Dijo que Dolly tenía mucha gente a su alrededor que la apoyaba, lo que dificultaba el acercamiento. Se habló de la posibilidad de que Parton se uniera a Harris y Linda Ronstadt en un álbum de duetos. Pero Dolly insistió en que sólo aceptaría grabarlo si participaban las tres. Los problemas de calendario y horario se volvieron tensos y Dolly llegó a bromear con que, debido a sus diferentes estilos de trabajo, el álbum podría llamarse The Three Tempers. Parton quería acelerar el proceso de grabación, mientras que Ronstadt tendía a trabajar lenta y cuidadosamente. Esto molestaba a Dolly, que a menudo bromeaba diciendo que el ritmo lento de Ronstadt la volvía loca. Parton compartía que tenía un impulso interior de ponerse a trabajar y terminar. Aunque el álbum se grabó en 1994, no se publicó hasta 1999. Parton tenía la intención de dedicar más tiempo a la promoción del álbum, pero se publicó antes de tiempo, lo que la decepcionó y le hizo lamentar no haber tenido tiempo suficiente para hacerlo todo bien. Sentía que no había mostrado suficiente respeto a sus dos colegas durante el proceso. En su autobiografía, Dolly, My Life Another Unfinished Business, 1994, Parton admitió que ella fue la principal causante de las dificultades en la producción del álbum. Pidió disculpas a Harris y Ronstadt con la esperanza de que el proyecto tuviera éxito a pesar de los desacuerdos. Afortunadamente, los tres terminaron el proyecto y publicaron el álbum. A pesar de sus desacuerdos durante la colaboración, Linda Ronstadt reconoció más tarde que eran excelentes colegas y que compartían la pasión por la música tradicional. Cree que el conjunto musical que crean es mayor que la suma de las partes. Aún así, Ronstadt admite que colaborar con Parton puede ser un reto a veces. Cualquier sugerencia de cambio se le escaparía. Ella lo hace a su manera y punto. A pesar de estas dificultades, el segundo álbum recibió una nominación al Grammy al Mejor Álbum Country y la canción After the Gold Rush ganó el premio Grammy a la Mejor Colaboración Country con voces. Sin embargo, las dificultades no acabaron ahí. También tuvieron dificultades para grabar. Dificultades en la grabación. Linda Ronstadt ha hablado abiertamente de las dificultades de grabar un álbum con Dolly Parton y Emily Lewis. En una entrevista de 1978 con la revista Rolling Stone, Ronstadt compartió las complejidades de trabajar con tres artistas, especialmente cuando trabajaban con tres managers y compañías discográficas diferentes. Esto creó muchas dificultades a la hora de programar y gestionar el proyecto. Ronstadt también expresó su preocupación porque el álbum en colaboración compitiera con los proyectos en solitario de Dolly Parton si no se planificaba adecuadamente. Otro reto fue encontrar un estilo musical que encajara con las tres artistas, cada una con sus personalidades y estilos musicales distintos. Finalmente, decidieron grabar el álbum en diez días, un plazo que a Ronstadt le pareció imposible. También dijo bromeando, aunque Jesucristo y Buda produjeran ese álbum, no se habría terminado en diez días. Se demostró que Ronstadt tenía razón. Ya que el álbum tardó mucho más tiempo en completarse de lo previsto originalmente. A pesar de las dificultades, el álbum le reportó a Darcy un éxito rotundo. Se pregunta ¿a qué se debe este éxito? Claro, ahora le daré la respuesta. Éxito a pesar de los retos. Trío tuvo una acogida muy positiva tras su lanzamiento. Comercialmente, el álbum alcanzó el número 6 en el Billboard 200 y permaneció en la lista 48 semanas. En la lista Top Country Álbums de Billboard, el éxito de Trío fue aún mayor. Alcanzó el número 1 y permaneció 24 semanas en la lista. En el Reino Unido, el álbum también fue un éxito, alcanzando el número 60 y permaneciendo en la lista durante cuatro semanas. El reconocimiento del álbum se extendió más allá de su éxito comercial con la entrega de premios. Trío ganó el Grammy a la mejor actuación country de un dúo o grupo vocal y fue nominado al álbum del año. Además, el sencillo del álbum Telling Me Lies fue nominado a la mejor canción country. Sin embargo, aunque Parton y Ronstadt colaboran profesionalmente, Parton a menudo se siente excluida del círculo social de Ronstadt. ¿A qué se debe? Explorémoslo. Tensiones sociales Dolly Parton, a pesar de su enorme éxito en la industria musical, siempre ha mantenido una conexión con sus raíces country. Sin embargo, se sentía incómoda asistiendo a fiestas sociales organizadas por Linda Ronstadt. Don Roth, guitarrista de Parton, explicó que su reticencia no se debía a la arrogancia, sino más bien a la ansiedad y el miedo a estar rodeada de gente de grandes ciudades como Nueva York, así como a situaciones sociales desconocidas. Si Dolly parecía arrogante, decía Roth, era porque se sentía intimidada por multitudes, con las que no estaba familiarizada. Dolly solía ser extrovertida y divertida, pero cuando se encontraba en una situación social a la que no podía adaptarse fácilmente, solía retraerse. Roth también contó que Parton se sentía incómoda en las fiestas de Ronstadt, en las que solían participar grandes artistas. A pesar de que la invitaban y le decían que iba a conocer a grandes estrellas como los Rolling Stones, Parton no solía acudir a esas reuniones. Incluso llegó a decir abiertamente que, aunque le encantaba Ronstadt, esas fiestas no eran lo suyo. Por último, ¿qué opinas de este personaje? ¿La conoces por su música, actuación o como empresaria? Por favor, comparte tus pensamientos en la sección de comentarios más abajo. Nos encantaría saber de ti. Y no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para recibir más actualizaciones interesantes. Gracias y hasta los próximos vídeos. Adiós.